¿Qué tal Patricio Sandoval Quesada? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Mire, estuvimos acá en este lugar hace cerca de un mes, poquitito más, me atrevería a decir. Estamos en el exterior de las oficinas del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de nuestra Universidad de la Frontera. En aquella oportunidad estábamos hablando de un convenio entre este instituto y Proenta y en esa oportunidad anunciamos lo que se concretó finalmente, ¿no? Y tiene relación con esta política de relaciones interculturales que se está comenzando a trabajar al interior de nuestra casa de estudio. ¿En qué consiste esto? Vamos a conversar de inmediato con Osvaldo Curaqueo, director del Instituto de Estudios Indígenas. Por favor, Osvaldo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto saludarles nuevamente, darles la bienvenida en esta nueva oportunidad que nos encontramos y sin duda también saludar a Patricio que nos acompaña desde el estudio. Hola, Juan. Sí, bueno, yo lo comentaba, ¿no? Estuvimos hace poquitito más de un mes anunciando esta política. A ver, ¿en qué consiste? Aterricemos un poco, pongamos, ya finalizó el mundial, pero pongamos la pelota en el suelo, ¿no? Ah, perfecto, sí. Bueno, la universidad presenta, en este caso la Universidad de la Frontera, presenta cuatro grandes ejes estratégicos, como es sustentabilidad, hasta el componente género, también de inclusión. Y uno de los ejes centrales tiene que ver con la interculturalidad. Y la universidad, sin duda, con miras al futuro y los distintos desafíos que implica, de una universidad que tiene cerca de un 30% de estudiantes con ascendencia o declarado origen indígena, en particular mapuche y una serie de otros temas que están en contexto, es necesario definir una política, es decir, un instrumento de planificación, que es más bien declarativo, que define los horizontes hacia dónde va a mirar la universidad al futuro, al próximo, tal vez, decenio, respecto de estas materias. Es decir, cómo hacerse cargo de distintos desafíos, demanda, que si quieres podemos ir empezando a desmenuzar en algunos minutos, y cómo eso también se traduce en un plan de implementación. Hay algunos conceptos que puedo hacer referencia, como son acciones afirmativas, reducción de brechas, etc. Pero, en términos generales, es un instrumento que se diseña de manera participativa, triestamental, hay académicos, funcionarios, docentes académicos, etc., y también estudiantes que participan, representantes también de organizaciones, que durante el 2023, sin duda, van a estar participando y elaborando de manera conjunta este instrumento. Ahora, ¿qué va a considerar esto? Entendemos que va a ser una instancia triestamental, pero ¿qué va a considerar, por ejemplo? Va a considerar un proceso, como ya decía, participativo, a través de entrevistas, convocatorias de distintos actores, va a tener talleres, encuentros, pero lo principal es que se constituye un comité, un ente consultivo, que representa cada una de las facultades, a los principales institutos, centros de investigación de nuestra universidad, a los estudiantes, como te decía también, representantes de organizaciones vinculadas a la materia, para poder definir estrategias en materia de infraestructura, o sea, soporte, infraestructura para, ¿no? La pregunta es, ¿qué hace la universidad en materia de interculturalidad, en pregrado, por ejemplo? ¿Qué hacemos y cómo podemos fortalecer, ya sean electivos de formación general? ¿Cómo tal vez puede haber un desafío a nivel de pregrado de incorporar dentro del modelo educativo? Probablemente ustedes han conversado y presentado a través de UFOMedios también, parte de lo que es el desafío del modelo educativo de nuestra universidad que se está desarrollando, por lo tanto, ¿cuál es el sello del estudiante? ¿Es el sello de excelencia, calidad, etcétera? Pero, ¿cuál es el sello de un estudiante, por ejemplo, en pregrado, de una universidad como esta, bien digo, de la Universidad de la Frontera, situada en la región de la Araucanía? Es una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sello del estudiante? Entonces, la política, la idea es que pueda conversar con este modelo educativo, con la estrategia de internacionalización, con las distintas políticas, para, por ejemplo, en pregrado avanzar en ese sello, ¿no? En posgrado, sobre qué se realizan las tesis, qué vínculo tienen con los territorios, dónde se realizan, o sea, qué pertinencia y qué tan situada está la investigación. Entonces, paso a investigación, paso a comité de ética, ¿no? Entonces, ¿qué estoy planteando? En el fondo, distintas funciones, funciones que tiene la universidad, ya sea que sean definidas por ley o lo que vemos habitualmente y que ustedes, sin duda, ayudan a reforzar y a presentar, que la política logre dar lineamientos y orientaciones para mejorar más, fortalecer el sello y fortalecer, sin duda, la pertinencia y lo situado de una universidad como esta en nuestra región. Director, esto, aquí yo estoy hablando, porque esto está recién comenzando, ¿no? ¿Va a considerar, por ejemplo, no sé, unos protocolos de acción en caso, por ejemplo, de que agrupaciones de la universidad pretendan realizar actividades, por ejemplo, de huetripantu, ese tipo de cosas, por ejemplo? Sí, yo creo que, después en algún momento lo podemos desmenuzar, no soy yo quien lo va a decir, sino que la comisión y parte del proceso, pero ya lo dije a nivel de pregrado, de infraestructura, pero también de estos protocolos que tú mencionas, ¿no? ¿Qué pasa si un estudiante o un estudiante nuestro decide, o no decide, sino que le llega un llamado y decide o no ser macho, por ejemplo? ¿Qué protocolos de atención hay? ¿Qué posibilidad de acceso a salud intercultural, en particular, tienen nuestros estudiantes o eventualmente los funcionarios? ¿Qué protocolos existen en términos de, sabemos que hay diferencias y hay que reconocer esas diferencias, por eso se habla de políticas, de relaciones interculturales, no solo de política indígena, no de lo intercultural, sino que las relaciones, esta cotidianidad que está presente, que no solamente nos permite vernos como iguales en principios, valores, etc., sino que también reconoce las diferencias, es decir, hay brechas, estructuras de poder, etc., y esas diferencias sí hay una desventaja significativa para quienes provienen de pueblos y naciones originarias, por eso también tenemos el programa RUPO, que es un programa de fortalecimiento académico también para un grupo específico, en este caso estudiantes de origen indígena, y la idea es que es definir protocolos que permitan eventualmente revertir brechas, acciones, acciones afirmativas, se le denomina conceptualmente, pero también, como bien dices tú, está la fecha de Huñol-Tripanto, Hué-Tripanto, Huñol-Tripanto, ah, bueno, eso habrá que ver cómo se realiza este año, que está finalizando, tuvimos prácticamente una semana completa de actividades, que partieron con una actividad acá, precisamente con Provento, un día sábado, finalizamos el sábado siguiente con un Trafkintu gigante, en donde participaron más de 300 personas, tuvimos también un Misagún, tuvimos un Yeyipún también, con funcionarias, estudiantes, etc., de acá de la universidad, sin embargo, eso no necesariamente está todo decretado, establecido, y la idea también es declararlo, disponerlo, establecer fechas, ya sea el Día Internacional de la Mujer Indígena, o cualquier otro que fuere, y también, por ejemplo, en caso de fallecimiento, quienes participan, ustedes conocen, probablemente, algunos quienes lo conocen, los funerales duran, los velores duran un par de días, tres, cuatro días en algunos casos, qué pasa si fallece una autoridad ancestral, la universidad participa en su vínculo con el territorio, en espacio, tenemos también el territorio que mirar y participar y ser parte, y cómo nos involucramos. Entonces, la política, no solamente a nivel estudiantil, sino que también en este vínculo o relación con el propio territorio. Yo creo que eso es importante también dejarlo en claro y que la política debiese recoger o incorporar también esto. Director, ¿hay plazos para esto? Ya está establecido, no sé, durante el 2023, ¿se trabaja en esto y se finaliza? ¿O es probable que pueda ser el 2024 o antes? Sí, mira, partimos oficialmente el miércoles pasado. Sí, aquí, precisamente, a nuestra espalda, hicimos una actividad donde tuvimos casi 60 personas. Muy interesante, participó no solamente nuestro rector, autoridades y también representantes de estos distintos estamentos, varias que yo mencionaba. Y la idea es que, de hecho, a mediados de enero, vamos a conformar ya la comisión, va a ser la primera de las reuniones y luego se va a definir un calendario, una carta CANT, en donde vamos a ir avanzando durante todo el 2023 en el proceso de diagnóstico, que es una primera parte. Segunda, que es de diseño, de las principales estrategias que se van a promover. Y tercero, debe pasar por validación también de nuestros cuerpos colegiados, o sea, tanto de consejo académico hasta que llegue a la junta directiva. Y ese es un proceso, lamentablemente, de fechas que nosotros no manejamos. Nosotros vamos a ser como instituto quienes hacemos la facilitación técnica, pero sin duda, aquí hay un grupo muy, muy importante también de distintas unidades que están detrás de esto, no se hace de manera particular. Por lo tanto, todo el 2023 va a ser para diagnóstico, diseño y la propuesta precisamente de esta política que luego debe ser pasada por cuerpos colegiados. No puedo dar certeza si se aprueba o no este año, esperemos que sí. No obstante, al ser participativa y la propia comisión irá definiendo los tiempos respectivos. O sea, aquí es un proceso democrático, participativo, en donde nosotros, si bien tenemos plazos establecidos como grandes rasgos, el proceso en sí mismo es el que establecerá los tiempos respectivos. Patricio Sandoval, no sé si tiene preguntas. Sí, sí, efectivamente hay preguntas, viste en Mendrés. Saludar a Osvaldo primero, ¿no? Bueno, hay varios temas en esto y felicitar a Osvaldo, a su equipo, por el desarrollo de esta idea que marca sin duda un hito importante en la vida de nuestra universidad. Pero claro, la gente de pronto, Osvaldo siente a la universidad como muy distante, como muy lejos, ¿no? La siente como por ahí arriba, digamos, es falto de cercanía, de pronto mirándose mucho el ombligo, disculpa lo poco académico el término, pero, ¿de qué manera una política como esta debiera impactar además en el territorio? Buenísima pregunta, y es central, y no... A ver, de acuerdo a lo que plantea Patricio, ahí, no solamente que se le mire a esta universidad, puede que ocurra con varias, ¿no? Para tratar de matizar un poco ahí el diagnóstico, y si bien es correcto y adecuado, nosotros como universidad, sí, efectivamente estamos con internados en el área de salud en un territorio X, estamos con prácticas profesionales en tal o cual lugar, pero eso es acotado, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántas prácticas profesionales se realizan vinculadas ya sea a organizaciones, a comunas, con alta población indígena, o no indígena, no sé, aquí no es solo lo indígena, pero es lo principal, lo central. Y que estén guiadas y orientadas para que efectivamente tengan algún tipo de impacto y de retroalimentación. Hay un concepto que más allá de la particularidad y aquellos que nos están viendo que se habla de bidireccionalidad, concepto bien, tal vez académico, bien el Ministerio de Educación, pero lo voy a resumir así. Dice que esto se debe hacer co-construido, en términos, cuáles son mis indicadores, mi estrategia, o sea, se hace con el territorio. Segundo, debo hacerlo de manera mutua, o sea, yo, Universidad Enseño, presento, apoyo, investigo, etcétera, transfiero, pero también incorporo en relación a lo que me aporta el propio territorio, ya sean desde autoridades ancestrales, en el caso de lo indígena, desde el ámbito productivo, lo que realizan las cooperativas, lo que realiza un municipio, no sé, la comuna de Tolten, Lonquimay, o lo que realiza el propio municipio de Temuco, que son realidades completamente distintas, o ya entidades del nivel central. Entonces, lo hago de manera compartida. Y tercero, debo evaluarlo de manera mutua y también con un proceso de retroalimentación. Entonces, esa bidireccionalidad se reduce entre que lo hago co-construido, co-ejecutado y co-evaluado, entre comillas, no lo hago compartido. Y ojo, la acreditación de nuestra universidad también va hacia allá. O sea, se nos va a preguntar, la pregunta que hace Patricio, que me parece central, precisamente en algún momento también los procesos de acreditación, no solo para nosotros, sino que prácticamente todas las universidades del país, va a ir en esa línea. Entonces, la universidad lo que está haciendo en este momento es prepararse para eso. Por lo tanto, debiese tener respuestas, en este momento no las tengo, pero avanzar en eso. Prácticas profesionales, clínicas, estudios, la pertinencia, no sé, ¿cómo decirlo? Ética también de lo que se realiza, la incorporación también de mayores estudiantes, distintos programas, es decir, no quedarnos solamente en esta burbuja o en este espacio, en esta torre de marfil, como llaman algunos, sino que abrirlas también mucho más al territorio, que es un desafío permanente. No es que tengamos ahí la respuesta completa para eso, pero esto es parte del diseño para avanzar en eso. Y además que esa vinculación, por ejemplo, no sea solamente con los futuros profesionales relacionados a medicina, que cada una de las carreras de alguna u otra forma tenga un vínculo con la región, es un clave, ¿no? Sí, tenemos más de 10.000 estudiantes, al menos en pregrado, tenemos un número importante, 49 o cerca de 50 carreras, por lo tanto, si bien salud es un componente importante que muchas veces es el que más se visibiliza o de impacto, pero por ejemplo, tenemos la carrera de Derecho, tenemos Ingeniería Comercial, ya sea, no sé, Sociología, Trabajo Social, la Facultad a nuestro costado que es Agronomía, y que por lo demás donde la facultad que tiene, ojo, la mayor proporción de estudiantes de origen indígena precisamente están en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambientales, entonces, ahí tenemos carreras vinculadas también al desarrollo productivo, entonces, es evidente que se espera que la formación, no solamente en pregrado, que es importante, pero también en otras áreas pueda tener mucha mayor vinculación, relación, y yo creo que es un desafío permanente. No sé si esto es la panacea que viene a resolver todo, pero al menos en la fase preparatoria para avanzar en eso. Un primer paso. Sí, sin duda es un primer paso. Patricio Sandoval. No, yo lo que te decía, creo que hay una mirada holística en el desarrollo de esta política y ese concepto de holístico, ¿no? Es importante y es interesante porque abarca todo el quehacer de la universidad volcado, de alguna manera, en esta relación intercultural que ha tenido. No es que ausencia de política no la tenga. Se ha ido desarrollando, digamos, en el tiempo. Lo que pasa, y corrígeme Osvaldo si estoy equivocado, aquí lo que se pretende generar ahora es una estructura que convoque, digamos, a la universidad, que convoque al territorio en esta relación bidireccional, digamos, ya pensando en la formalización de alguna manera de esta relación intercultural, ¿no? Desde la universidad, desde la universidad pero también hacia la universidad. es clave, yo creo que ahí hay un resumen y muchas gracias también Patricio, ¿no? A veces uno se mareó un poco en la conceptualización y todo, pero en el fondo, mira, la universidad históricamente ha desarrollado una serie de actividades impulsadas que son de manera parcializada, ¿no? Nuestro instituto a nuestra espalda tiene prácticamente 30 años, el centro de documentación fue creado en el año 86, tenemos el programa RUPO que tiene una cantidad importante de décadas, tenemos investigadoras y investigadores en el ámbito lingüístico, de revitalización del Mapo de UBUN, de fomento productivo, de investigación de derechos de autor, o sea, tenemos un sinnúmero importante, ¿qué decir el área de medicina? No me voy a abocar en ello, entonces, lo que viene a hacer esta política es conformar un solo cuerpo, ¿no? O sea, un solo cuerpo que ordene, structure, sabemos que los recursos son siempre escasos, entonces también tenemos que ser eficientes para ordenar y proyectar el quehacer universitario en esto, entonces, muy bien lo plantea Patricio, sí, efectivamente, es un cuerpo que viene a congregar, a aglutinar, pero también a proyectar, ¿sí? O sea, sistematizamos, entendemos lo que hacemos, lo que hemos hecho, bien o mal, ¿no? Hay también un proceso de reflexión interna que debemos hacer como universidad y también nuestra mirada de futuro, hacia dónde vamos y esa respuesta tal vez ni siquiera la tenemos nosotros, ¿no? Está en el territorio, está en las comunas, está en los vecinos, está afuera, está en nuestros propios estudiantes y algo lo dijo él, ¿no? Es hacia afuera y hacia adentro y nuestros funcionarios, funcionarias y funcionarios que también son de origen indígena, tienen ciertos tipos, insisto, lo intercultural no se remite solamente a lo indígena, pero en esta región sin duda es el fuerte, el clave sobre lo cual va a tener ejes importantes de desarrollo esta política. Patricio Sandoval Quezada, no sé si tiene algo más que sumar. Lo que pasa, Cristian, es que el tema va a ser un programa completo, digamos, podríamos estar conversando todo el programa sobre la política interculturalidad porque además es un tema que en lo personal a mí me gusta mucho. Pero nada, yo no pregunto nada más, Cristian, porque estamos alcanzados por el tiempo, tenemos que ir al Zoom, pero vamos a dejar en stand-by esta conversación, vamos a dejarla en pausa para poder continuarla más adelante porque, como dice Osvaldo, este es un trabajo que está comenzando, por lo tanto, vamos a seguir escuchando sobre el trabajo que va a desarrollar la comisión y los pasos que van a ir dando a medida que pase el tiempo. Exactamente, vamos a estar atentos además, antes o quizás días después de que se desarrolle la primera comisión o la primera reunión para tener novedades, a ver cómo camina. Estamos buenos, saludos a Osvaldo, saludos para ti, Cristian Andrés, para Gabriel Burgos en la cámara y Anita Lavera en la conducción del móvil. Hasta mañana muchachos. Ya pues, que estén muy bien, nos vemos.